Dos mujeres y un menor de edad murieron prensados en el vehículo al que viajaban al ser impactados de frente por un camión tipo Thornton, que posteriormente se proyectó contra un árbol en la carretera Uruapan-Paracho, a unos metros de la desviación a Los Reyes. Además, cuatro personas resultaron heridas. Trascendió que las víctimas viajaban en un auto de color rojo con rumbo a Paracho, cuando en una curva a la altura del kilómetro 61, presuntamente alguna de las dos unidades invadió al cariño contrario y sobrevino el fuerte impacto contra un camión de carga. Al lugar acudieron paramédicos de primera respuesta, Protección Civil Municipal y bomberos, quienes trabajaron por varios minutos con equipo hidráulico para poder rescatar a los sobrevivientes y después trasladarlos a un osocomio. En tanto que la Fiscalía General del Estado se encargó de efectuar las correspondientes averiguaciones y realizar el levantamiento de los cuerpos de las víctimas no fue revelada su identidad. Gracias. Gracias.